Música Tarde gris para el equipo mexicano femenil en esta copa del mundo Salieron goleadas frente a las japonesas, desde luego el ambiente no es de lo mejor No quisiéramos que perdieramos 4-0 Pero así pasaron las cosas y vamos a hacer lo mejor en el siguiente juego Y esperar un resultado bien este juego que viene contra Inglaterra y Nueva Zelanda Para que nos vaya mejor ¿Qué fue lo que ocurrió el día de hoy? ¿Sencillamente el rival fue mejor? Creo que este día podemos decir que eran mejores Pero porque no pisamos fuerte, no hicimos las cosas que practicamos Pero ya vamos a poner todo eso atrás y ver qué pasa en el siguiente juego Con imágenes y edición de Rolando Robles en la Copa del Mundo Femenil Alemania 2011 Desde Leverkusen, para la afición, Adolfo Díaz Música Música Música